Tú me vuelves bien loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando tú me pegas a mí y yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Tú me vuelves bien loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando tú me pegas a mí y yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Tú me descontrola cuando te miro, tengo que parar y respiro Quiero ir a pensar que tú fueras mi destino Sé muy bien que tú eres mi camino Tú me descontrolas a mí cuando te pegas así Y tú me vuelves loco Mami, yo sé muy bien que tú quieres conmigo Ya baila, te quiero ver bailando y sudándome Sudando en la disco, tú me bailas bien rico Yo me siento tan listo y me vuelves loco Tú me vuelves bien loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando me pegas a mí y yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Me vuelves loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando me pegas a mí y yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Yo baby girl, you are my lady Go pick you up in my Mercedes Como los guanaco, estoy bien ready One, two, three, let's go my lady Vámonos, que te quiero dar Vámonos, que te quiero más En la cama, en la vaca, en la disco, en la playa Quítate la tanga, tú nunca me fallas Yo te miro y yo suspiro La forma que se mueve al tiro Vámonos, que te quiero dar Vámonos, que te quiero más En la cama, en la vaca, en la disco, en la playa Quítate la tanga, tú nunca me fallas Me vuelves bien loco, eres mi adicción Me vuelves bien loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando tú me vayas a mí, yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Y tú me vuelves bien loco, eres mi adicción Quiero darte una noche de pasión Cuando tú me vayas a mí, yo me pego a ti Y tú me bailas así, a mí me descontrola Este es el guanaco, con veneno, Shanghai Music, one of my records, en la producción, haciendo algo diferente, me llaman el Picasso detrás del teclado, esto es algo como una bobusa revuelta.